En estos días hemos visto en las noticias cosas tan tristes, pensamos en un escocés loco que mató 18 niños en un colegio, un loco australiano mató 35, 35, increíble. Treinta soldados perdieron su vida por allá en Nadiño o más que treinta soldados. Y podemos también pensar en este masacre continuo que se llama la aborción, miles y miles de bebés no nacidos que mueren anualmente. Y nosotros podemos llegar a la conclusión como muchos me han dicho, realmente la vida no vale ni un centavo cuando pensamos en estas tragedias. Y por esta razón quiero tocar, usando la Biblia, la Biblia en mano, el tema, el valor de la vida. El valor de la vida es su tema en este día, es algo que nunca he tocado antes. Entonces pensando en esto, sí, vale la pena pensar de nuevo en qué valor tiene mi vida. Y quiero entonces tocar este tema por medio de tres palabras. Y tengo que tener mucho cuidado porque en el compendio de Fred que estamos estudiando, y les animo que todos estudien el compendio de Fred. Hemos tocado en estos domingos pasados, el asunto de cómo preparar un sermón. Entonces por allá tengo cinco o seis que están analizando mi mensaje. Y tengo que tener cuidado, y tener puntos, y tener aplicación, y tener conclusión. Porque es importante que el mensaje se aplique a la vida de uno. Mis tres palabras son creación, continuidad, continuidad, y comunión. Entonces vamos a mirar a la vida humana de estos tres puntos de vista en este día. Y vamos a arrancar con la palabra creación. ¿Qué importante es mi vida? Y cuando nosotros pensamos en la creación, tenemos que reconocer que nuestras vidas empezaron con Dios. Y lo que Dios hizo no es una cosa inútil. Si Dios me hizo, mi vida tiene valor. Y vamos a mirar primeramente al Salmo 139, y voy a quedar un poquito con este Salmo. El Salmo 139. Y vamos a mirar a unos versos en este Salmo 139. El verso 13. El Salmo 139 dice, Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. El verso 15. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueran luego formadas sin faltar una de ellas. Dios nos formó en el vientre de nuestras madres. Por esta razón nosotros hemos sido tan maravillosamente hechos y hechas. Porque una obra, un milagro de Dios, es algo maravilloso. Y sí, tiene mucho valor. Pasamos también a un libro antes de los Salmos, que es un libro muy difícil para leer en nuestra lectura. El libro de Job. Y pasamos entonces al capítulo 10, el verso 8, en el libro de Job. Capítulo 10, el verso 8. Y la palabra nos dice, Tus manos me hicieron y me formaron. Y luego te vuelves y me deshaces. El verso 10, el verso 8. También en el verso 10, del mismo capítulo. No me vaciaste como leche, y como queso me cuajaste. Me besiste de piel y carne. Me tejiste con huesos y nervios. Vida y misericordia me concediste. Y tu cuidado guardó mi espíritu. Y en Zacarías 12, el verso 1 y la parte B. Dice en este verso también, que no solamente nos formó en el vientre de nuestras madres. Pero también este verso nos dice, y en otros versos en Job también. Que el mismo Dios puso su espíritu en nuestros cuerpos. Entonces nuestro Dios nos formó alma, espíritu y cuerpo. Entonces cada vez, cuando tenemos la oportunidad y la bendición al ver una madre en uno de los meses de su embarazo. Podemos decir, gloria a Dios. Porque dentro de ella hay un milagro. Es una obra de Dios. Y cada criatura que nazca, es una criatura que Dios ha hecho desde el principio. Obra y bendición de Dios. ¿Qué bendición es entonces ser participantes con Dios? En traer a niños a este mundo. Por creación nuestra vida tiene valor. La segunda parte, el segundo punto es la palabra continuidad. Una continuación. Porque lo que Dios principió en vuestras vidas, Él entonces está en este plan de continuidad, continuación. Porque no solamente nacen como bebés, sino que también Dios está cuidando esta criatura en cada etapa de la vida. Llevando a cabo algo muy especial con cada vida. Dios nos ha dado vida para la alabanza y la gloria de Él. Y también para cumplir su propósito en este mundo que tanto necesita la presencia de un niño joven, adulto, cristiano. Y aquí tengo una cantidad de versos y por falta de tiempo, creo que no voy a pasar por todos los versos. Pero mientras estamos en Job, 31, 15. El libro de Job, capítulo 31, y el verso 15. Dice Job, el que en el vientre me hizo a mí, no lo hizo a él, y no nos dispuso uno mismo en la matriz con un propósito. Salmo 119. Y es un salmo un poquito difícil para memorizar, ¿no? El salmo 119, y el verso 73 dice, Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Fuimos formados con un propósito para saber cuáles son los consejos, entender lo que es el propósito de Dios y encontrar lo que es la voluntad de Dios para mi vida. Posiblemente hay unos que están aquí en esta mañana que les hace falta orientación con respecto del propósito de Dios con su vida. Hay muchas personas que viven desorientadas. Y buscando, y llegan a la edad de 60 años o más, y todavía están buscando su rinconcito en este mundo. Yo estoy pasando por una etapa, y no sé qué dice esta etapa en la vida de los hombres, pero yo le puedo decir que quizás es una menopausia masculina, porque no recuerdo lo que el otro nombre es. Pero en esta etapa de la vida, uno va pensando en los años pasados, los años anteriores, haciendo un análisis, y pensando, ¿y qué ha hecho después de tantos años? Y para unos vienen depresiones, y otras dificultades, porque todavía está buscando el rinconcito de Dios en este mundo, buscando todavía lo que es la voluntad del Señor. Ecclesiastes 11, el verso 5, que viene después de Salmos, ¿no? Aún encontramos esto, Proverbios, Ecclesiastes, Ecclesiastes, Cantares, está por allá metido también, 11, el verso 5, dice aquí este salmista, como, este sabio, como tú no sabes cuál es el camino del viento, o como crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas, ignorando lo que es la obra de Dios, lo pasado, la obra pasada, la obra presente, y la obra futura. Volviendo a los Salmos, veintinueve, veintidós, el salmo veintidós, y el verso nueve, dice el salmista, ah, pasé a Job de nuevo, veintidós, el verso, el verso nueve, pero tú eres el que me sacó del vientre, hablando de Dios, el que me hizo estar confiado desde que estaba, a los pechos de mi madre. Salmo veintidós, los versos nueve y diez, el que me hizo estar confiado desde nacer. Y también en el Salmo setenta y uno, el verso seis, setenta y uno, el verso seis, en ti he sido sustentado desde el vientre, la obra de continuación, continuidad, de las entrañas de mi madre, tú fuiste el que me sacó, de ti será siempre mi alabanza, desde el vientre de mi madre, viviendo la niñez, la juventud, una obra de continuación, llegando hasta el día de hoy, con el propósito de ser para la alabanza de mi padre. Jeremías uno, el verso cinco, un profeta, también Jeremías uno, el verso cinco, y dice Jeremías en este verso, antes que te formase en el vientre, dice Dios, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones, antes de nacer, ya tenía un ministerio fijo, antes de llegar en este mundo, Jeremías ya había sido escogido, para ser un profeta, a las naciones, no sé si la mamá de Jeremías, estaba pensando, de este niño que él estaba esperando, como una persona tan importante, como Jeremías, pero también encontramos, que Isaías tenía la misma experiencia, y en Isaías capítulo cuarenta y nueve, Isaías cuarenta y nueve, el verso uno, espero que estén anotando estos versos, porque de pronto voy a perder este papelito, Isaías cuarenta y nueve, el verso uno dice, oídme costas y escuchad pueblos lejanos, Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria, antes de nacer, el nombre de Isaías, fue un nombre conocido, y memorizado por Dios, en el verso cinco, ahora pues dice Jehová, el que me formó, desde el vientre, para ser su siervo, para ser volver a él, a Jacob, y para congregarle a Israel, porque estimado será, en los ojos de Jehová, y el Dios mío, es mi fuerza, es este, está mi fuerza, será mi fuerza, en Dios, será mi fuerza, para llevar a cabo, continuado, la obra de Isaías, para llevar a cabo, su ministerio, entre las naciones, y su propia nación, en especial, pensando en esto, los que han leído, el libro de Esther, y no tengo este verso, anotado, pero viene a mi mente, en esos momentos, que Esther, tenía la oportunidad, para salvar su nación, entera, de la muerte, de un hombre cruel, y su tío, le dijo, quien sabe Esther, si Dios le ha traído, a este mundo, para este momento, es ser, Dios tiene, un propósito, para cada uno de nosotros, desde antes, de nacer, Isaías 46, espero que no está, aburrido, con estos versos, pero Isaías 46, y no tengo muchos más, para animarles, pero Isaías 46, el verso 3, oídme, o caso de Jacob, y todo el resto, de la casa de Israel, los que sois traídos, por mí, desde el vientre, los que sois llevados, desde la matriz, y hasta la vejez, yo mismo, y hasta las canas, gloria a Dios, por esto, os soportaré, os soportaré, y yo, yo hice, yo llevaré, yo soportaré, y guardaré, hasta dónde, desde el vientre, hasta las canas, Dios está, con nosotros, tan importante, es mi vida, hay uno, que sale, en la televisión, con 120 años, o más, qué vida, tan larga, pero si fuera, cristiano, que Dios, había, cuidado, a este viejito, todo este tiempo, qué maravilloso, es nuestro Dios, de verdad, el apóstol Pablo, Gálatas, 1.16, ahora, es famoso, el apóstol Pablo, o no, qué impacto, tenía el apóstol Pablo, sobre el mundo, dice, que por medio, del apóstol Pablo, hasta la mitad, del imperio, romano, llegó, a conocer, del evangelio, del señor, Jesucristo, hasta la mitad, del imperio, romano, pero Pablo, arrancó, como un, persiguidor, de la iglesia, llegó, a ser, una persona, odiada, por la iglesia, y los cristianos, ellos, pensando, que este hombre, no vale, para nada, pero para Dios, el apóstol Pablo, según su testimonio, en Gálatas, 1.16, dice, y llegó, un tiempo, por su gracia, que Dios, reveló, a su hijo, en mí, para que yo, le predicarse, enseguida, perdón, perdí, mi punto, reveló, a su hijo, en mí, para que yo, le predicarse, entre los gentiles, y no consulté, enseguida, con carne, ni subí, a Jerusalén, pero dice, en este verso, 15, perdón, pero cuando, cuando, agradó, a Dios, que me apartó, desde el vientre, de mi madre, y me llamó, por su gracia, desde el vientre, de su madre, y en Lucas 1, 44, 41, y 44, Lucas 1, 41, y 44, y en estos versos, encontramos, la profecía, y la, el anuncio, del ángel, con respecto, del nacimiento, de no solamente, uno, sino, dos bebés, uno, de estos bebés, era, Juan el Bautista, el otro bebé, era, el Señor Jesucristo, y Juan el Bautista, era mayor, que el Señor Jesucristo, y primo, de lo que podemos, encontrar, un pariente, del Señor Jesucristo, y en Lucas 1, 41, 1, 41, hablando, de este bebé, un momento, voy a encontrar, esto de nuevo, cerré la Biblia, por una razón, Lucas 1, 41, y 44, y aconteció, que cuando oyó, Elizabeth, la salutación, de María, la criatura, saltó, en su vientre, eso es, Juan el Bautista, y Elizabeth, fue, lleno, llena, del Espíritu Santo, el verso 41, y en el verso 44, porque, tan pronto, como llegó, la voz, de tu salutación, a mis oídos, la criatura, saltó, de alegría, en mi vientre, y más tarde, en Lucas también, con el nacimiento, del Señor Jesucristo, en Lucas 2, los versos 5, a 7, los versos 12, y 16, encontramos, el cumplimiento, de las profecías, de todo el tiempo, con el nacimiento, en Belén, del Señor Jesucristo, y encontramos, que este niño, llegó, con un propósito, tenía, un valor, una vida, y una vida, que iba a ser, quitada de él, 33 años después, pero había llegado, nacido, de una mujer, para llevar a cabo, el propósito de Dios, en salvar, a cada uno, de nosotros, Dios tenía, un propósito, increíble, para su hijo, que tal, si María, o si José, mirando por allá, María, y pensando en ella, y pensando, uy, mejor, un aborto, puede imaginar, lo que hubiera pasado, con nosotros, no hubiera llegado, nuestro Salvador, no hubiera terminado, su obra en la cruz, y nosotros, nunca hubiéramos tenido, salvación, la vida del Señor, fue una vida, de importancia, continuidad, Dios, tiene un propósito, para cada uno, de nosotros, el valor, de la vida, hace unas semanas, para ver, si puedo aplicar esto, en estos momentos, tengo un punto más, de la comunión, pero hace unos días, hace unas semanas, yo estaba, sentado por allá, en una sala, de espera, había esperado, por un ratito, y yo estaba, llegando, como medio, malgeniado, por este ratito, por este tiempo, y mirando por allá, con una cara, media brava, de vez en cuando, yo puedo tener, una cara media brava, o completamente brava, pero como media brava, y mirando, y entró, en estos momentos, un señor, obviamente, del campo, su vestido, me mostró, que era del campo, y entró, y él tenía, en sus brazos, una niña, entonces yo, mirando a esta niña, y ella había llegado, con el mismo propósito, como yo, esperando, entonces una prueba, de la prótesis, y ella llegó, pero tenía, un brazo, alrededor del cuello, de su papá, solamente tenía, un brazo, alrededor del cuello, porque no tenía, otro brazo, entonces, este campesino, con mucho cariño, y nosotros, encontramos, que nunca se cansa, cuando está llevando, su propia hija, verdad, entonces, él, la sentó, sobre una silla, y yo, mirando, por allá, por un lado, y vi, que no solamente, tenía, o le hizo falta, un brazo, pero también, noté, que no tenía, piernas, tampoco, y yo no sé, por cuánta distancia, este señor, campesino, había llevado, a su hija, a este lugar, entonces, como yo tenía, un poquito de compasión, y no, no, no quería, mirarla, pero de repente, la miré, y yo noté, que me estaba sonriendo, quieto mi corazón, no, me estaba riendo, una sonrisa, y todo el mundo, sabe, tan tímido, lo que soy, entonces, empecé, una conversación, con ella, entonces, escuchándola, encontré, que había terminado, primaria, con las calificaciones, más altas, en la primaria, había pasado, entonces, ahora, a secundaria, y en la secundaria, también, le pregunté, cuantos años tenía, me dijo, de 15 años, 15 años tenía, me estaba contando, de sus éxitos, como fue, en sus estudios, tres años, en la secundaria, entonces, yo sentía, en mi corazón, no, ánimo, la niña, me estaba animando, le pregunté, y cuando fue, la cirugía, me dijo, no señor, es que nací así, nació, con un brazo, y nada más, sin piernas, y medio brazo, y mi hijo, me contó, que estaba esperando, ahora, la cuarta, par de prótesis, porque, como iba creciendo, entonces, cada tres, o cuatro años, otra prótesis, según su crecimiento, y yo mirándola, escuchando, entonces, me tiene un testimonio, de vez en cuando, y pensando, menos mal, que esta niña, no nació, no murió, cuando nació, yo hubiera perdido, una bendición, tremenda, por no tener, la oportunidad, para hablar, con una niña, así, una niña, de 15 años, de Huila, verdaderamente, tenía una cara, de mi universo, que diga la verdad, pero, que valor, que testimonio, y de lo que averigüe, no tenía conocimiento, del Señor Jesucristo, Dios sí, pero del Señor no, Dios tenía, y tiene un propósito, para la vida, de esta niña, la vida de ella, es importante, y la última palabra, es la palabra, comunión, comunión, el Salmo, 139, de nuevo, y aquí, entonces, viene un golpe fuerte, con el Salmo, 139, los versos, 1 a 18, y no hay tiempo, para una exposición, de estos versos, porque ya estamos terminando, pero, ¿qué significa, la palabra, comunión, nosotros, somos tan, importantes, que Dios, según, este Salmo, quiere mantener, una, comunión, íntima, con nosotros, siempre, el Salmo, 139, si tiene sus Biblias, abran sus Biblias, oh Jehová, y dice, que este Salmo, tiene, más veces, o 50 más veces, en este Salmo, este diálogo, entre tú, y yo, en el Salmo, 139, aparece, más veces, que en cualquier, otro lugar, de la Biblia, este diálogo, lo de tú, y yo, oh Jehová, tú me has examinado, y conocido, tú has conocido, mi sentarme, y mi levantarme, son conocidos, pues, aún no está, la palabra, en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes, toda, detrás, y delante, de mí, rodeaste, y sobre mí, pusiste tu mano, tal conocimiento, es demasiado, maravilloso, para mí, alto es, no lo puedo, comprender, adónde, me iré, de tu espíritu, y adónde, huiré, de tu presencia, si subiere, a los cielos, allí, estás tú, y si, en el cielo, y si, me estrado, he aquí, allí, tú estás, si, tomare, las alas, del alba, y habitaré, en el extremo, del mar, aún, allí, me guiará, tu mano, y me asirá, tu diestra, si, dijere, ciertamente, las tinieblas, me encubrirán, aún, la noche, resplandecerá, alrededor, alrededor de mí, aún, las tinieblas, no encubren, de ti, y la noche, resplandece, como el día, lo mismo, te son, las tinieblas, que la luz, porque, tú, formaste, mis entrañas, tú, me asiste, en el vientre, de mi madre, te alabaré, porque, formidables, maravillosos, son, tus obras, estoy, maravillado, y mi alma, lo sabe, muy bien, no, fue, encubierto, de, de ti, mi cuerpo, bien, que en oculto, fui formado, y entretejido, en lo más profundo, de la tierra, mi embrión, vieron, tus ojos, y en tu libro, estaban escritas, todas, aquellas cosas, que fueron luego, formadas, sin faltar, uno de ellas, dos versos más, y escúchalas, cuán preciosos, me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande, es la suma, de ellos, si los, en número, se multiplican, se multiplican, más que la arena, despierto, y aún, estoy contigo, que vale, que valor, tiene la, la vida, que valor, tiene la vida suya, para Dios, su vida, tiene un valor, infinito, y para, damos gracias, porque en este día, con solamente, leyendo la palabra tuya, encontramos, Señor, que nosotros somos, importantes, en los ojos tuyos, tan grande, tan misericordioso, eres tú, tan extenso, tu amor, para cada uno, de nosotros, somos criaturas, hechas por tus manos, somos en este día, tus hijos, cuidados, tú, eres muy cuidadoso, de nosotros, día, tras día, estamos disfrutando, de las misericordias, tuyas, minuto, tras minuto, tú tienes, tus manos divinas, sobre nuestras vidas, gracias, Señor, por este privilegio, de conocerte, gracias, Señor, porque diariamente, podemos vivir, bajo la sombra, del omnipotente, tú estás con nosotros, hemos cantado, Señor, en este día, este coro, de tomar tu mano, y es una realidad, porque en este día, al salir de este lugar, sabemos, Señor, que podemos salir, con nuestras manos, en las manos tuyas, y que tú tienes, tus ojos puestos, sobre nosotros, y no hay ninguna cosa, que ocurre, que ocurre, en nuestras vidas, que no está, bajo el control, y la erección, tuya, gracias, Señor, por la seguridad, que sentimos, esta certidumbre, este conocimiento, real, y conocimiento, práctico, esta experiencia, Señor, de la presencia, divina, tuya, a nuestro lado, gracias, porque aún, en estos momentos, podemos extender, el brazo, y la mano, y tú estás, a nuestro lado, y yo te pido, Señor, te ruego, con todo mi corazón, que cada persona, aquí, antes de salir, de este lugar, puede entrar, en un conocimiento, una experiencia, real, y genuina, contigo, sabiendo, que tú existes, si en verdad, Dios no está muerto, Dios está vivo, y vive, en nuestros corazones, y yo te pido, Señor, que cada persona, aquí presente, en esta mañana, puede entender, y entregar, sus vidas, a Cristo Jesús, oh, Espíritu Santo, divino, mueves tú, sobre esta congregación, tocando, nuestras mentes, y tocando, nuestros corazones, haciendo, Señor, el milagro, de nuevo, nacimiento, en cada vida, y que nadie sabe, de aquí, en este día, sin saber, y sin conocerte, en verdad.